Se viste en el blanco o de colorado Se viste en el blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados Los bolivarianos somos apretados Que su vida más macho pincho A ver si improvisaba El chupipa machuquicho A ver si improvisaba El indio como era firme Residió mi conada El indio como era firme Residió mi conada Se viste en el blanco o de colorado Se viste en el blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados Los bolivarianos somos apretados Que su vida más machuquicho A ver si improvisaba Que su vida más machuquicho A ver si improvisaba El indio como era firme Residió mi conada El indio como era firme Residió mi conada De la vieja Que su vida más machuquicho Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y y, y Se viten de blanco o de colorado Se viten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados Los bolivarianos somos apretados En su pipa machuquicho a ver si no lo pisaba En su pipa machuquicho a ver si no lo pisaba El idioma como era firme recibió pito nada El idioma como era firme recibió pito nada Se viten de blanco o de colorado Se viten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados En su pipa machuquicho a ver si no lo pisaba En su pipa machuquicho a ver si no lo pisaba En su pipa machuquicho a ver si no lo pisaba El idioma como era firme recibió pito nada 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 Gracias por ver el video.